Muy buenas a todos, estamos aquí en Valheim Vamos a empezar una partida, voy a borrar esta que tengo aquí Que estaba ahí aprendiendo a jugar Y básicamente vamos a ser Bueno, ahora os explico la historia, me creo el personaje Y os explico y empezamos Bueno, yo tengo el personaje, un tío blanco Nórdico, con barbucia, sin pelo largo Ahí, a tope, lo que viene a ser un nórdico Nórdico, bueno, ¿de qué va Valheim? Mientras que empezamos, si vais viendo aquí la historia Bueno, 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 empezamos Vale, con semillas, historias, sin empezar A tope con ello, bien, en el caso os explico Bueno, pues Valheim es un juego de supervivencia Rollo, bueno, es que maneja muchos géneros ¿Vale? Pues puedes tener tu casita Con tus granjitas y demás Pero básicamente Odin lo que nos ha hecho es decir Mira, he creado un mundo en el cual Metí ahí a gente que no queríamos Indeseable desperdicio de nuestro mundo ¿Y qué ocurre? Que se han venido arriba, se han venido arriba Han controlado todo esto y es una auténtica locura Así que, cuando morís en vuestros planetas Os envío ahí a luchar contra ellos En vez de ir al bajarla, pues os meto en ese planeta Ahí a que lo liberéis y esas cosas ¿Vale? Aquí lo pone Hace mucho tiempo Odin el Padre todo poderoso Unió los mundos, derrotó a sus enemigos Los envió al décimo mundo Y partió las ramas del árbol del mundo Que sostenía la prisión Dejó que estas tierras vagaran su rumbo Convirtiéndose así en un lugar del exilio Durante siglos, ese lugar vivió sumido En un letargo inquietante Pero no llegó a morir A medida que pasaban las gladiaciones Nacieron y murieron reinos de todos los ojos de dioses No sé qué le doy, pero sigamos Cuando llegó a Dios A oídos de Odin que sus enemigos Empezaban a recuperar sus fuerzas Dirigido por la mirada hacia los valquirios Básicamente que los envían a su paraíso ¿Vale? Básicamente En resumen Que ha creado un mundo En cual metió ahí a sus enemigos derrotados Y lo dejó a su suerte Pero por lo visto se han alzado Se han recuperado, se han alzado Han tomado el control de ese mundo Y nos envían a recuperarlo Básicamente hemos muestro nuestro planeta original Y en vez de ir al Vaheim Pues la valquiria nos manda para allá ¿Vale? Dicho esto ¡Comenzamos! Bueno pues aquí estamos llegando Estos mundos son procedurales ¿Eso qué significa? Que cada vez que te creas un mundo Una partida nueva Puede cambiar ligeramente Cómo está organizado todo Bueno somos este vikingazo de aquí Ojo Espera que Estamos Vamos a ver Que soy un vikingo Que soy nórdico Ven aquí Un jabalí Un jabalí A 10 de vida Un golpe más y me mata ¿Pero qué somos? Vikingos ¿Qué hacemos? Morir Espera que estoy sin estamina Ahora os explico todo un poco Y vamos rápidamente Ven aquí Ven aquí Toma ¿Vamos? Bueno quizá no hemos empezado De la mejor manera Me he venido un poco arriba Me he venido un poco arriba No pasa nada Podemos Reaparecer y eso Para Para risas Vale Voy a recuperar Lo que tenía Que era nada Ahora hablo contigo O O O O Mirimurjir Venga ya está Una antorcha Y una túnica Perfecto Venga Equípate esto Ya está Hala Ya he jugueteado con el jabalí Sigue por aquí el jabalí Que lo reviento Eh Vale no está Bueno da igual El caso es que bueno Básicamente empezamos aquí En el cual Bueno pues tenemos 3, 4, 5 piedras Que pertenecen a 5 bosses Que tenemos que colgar Aquí su cabeza Una vez lo reventemos Este cuervo es el señor Jumir Era no Jugir Vale Jugir y Munir Que me parece que eran los cuervos Que tenía Odin en su día Y que bueno Pues básicamente lo van a ir Dando consejitos Vale Aquí tenemos el mapa Que es todo esto Pero que es enorme Hay muchos biomas Muchos enemigos Cada bioma O cada zona Cada zona Perdón Lo que tiene es que Pues bueno Básicamente Son más difíciles En cada sitio Vale vamos a ir recogiendo cosillas Estos rollos survival En plan Pillar ramas Piedras y esas cosas Que quieres crack Que quieres con tu vida Que quieres Venga Si Venga pues ya está Vale Y esto Y aquí vas leyendo La historia Vale Ahí Tiene una cornamenta Bueno pues eso es un ciervaco Vale Es un ciervaco ahí y tal Y vas leyendo Y esto solo posas Que ya iremos viniendo A ver aquí y demás Me voy a dirigir a la zona Donde vamos a ir Que quieres con la vida Cuervo Te has llevado un golpe mortal Cada vez que te derroto Te olvidarás una pequeña parte De tus habilidades Si bueno bien Concepto habilidades Me vienes muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El caso es que el tema Este es en nuestro inventario Vale Donde tengamos toda la equipación La equipación que llevemos Va a estar aquí puesta Y demás De hecho si hago así Me la desequipo ¿Veis? Y nos iríamos en cuerillos Ahí en gallumbos Si lo meto aquí Vamos ahí a tope con todo Lo que podemos craftear Va a salir aquí Aparte de mesas de crafteo Y demás Y aquí rápidamente Pues si juegas con más gente En tu mismo servidor Vale Esto no es multiplayer Es single player Pero puedes crear un servidor Con muchas personas dentro No sé si 10 o más No sé Un montón Vale Trofeos que vayas consiguiendo Las habilidades que se van a ir evolucionando Conforme las urses Si corres Ganas experiencia al correr Niveles de correr Si golpeas Al golpear Y así y todo ¿Vale? Y básicamente Pues vamos a ir subiendo Según hagamos cosas Y luego pues bueno Los mensajitos que tenemos por aquí Vale Dicho esto y explicado Que abajo a la izquierda Está mi vida Básicamente pues comenzamos Ya está Ahora Y lo que vamos a hacer En el primer día de hoy Es buscar Un poco de material Y vamos a explorar un poquito Para que veáis los enemigos Que nos podemos encontrar En estas primeras zonas Si el cuervo nos deja Por Dios Déjame que vea un par de piedras más Venga Ahí estamos A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vale Objetos a fabricar Hay otro jabalí Espérate El jabalí ahora lo vamos a reventar Venga Ya está Reventamos Por cierto Las físicas de este juego Son muy buenas ¿Vale? A ver Son muy buenas Esto es un juego que está en Early Access Con lo cual Pues bueno Para ser Early Access Tiene muchísimo contenido Vamos Vamos a reventar aquí Mira El jabalí de antes Reventado De un puñetazo Increíble Vale No se ha dado carne No me ha dado Ahí, ahí Torzo de cuero Que es lo que me interesaba Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a protegernos Ok Botón derecho a protegerse Mira ahí Ha fallado Me toca Buenísima Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Es que antes he empezado muy loco ¿Vale? He empezado muy loco He estado jugando yo un poquito Con la otra partida Que he borrado al principio Básicamente Para ver como se jugaba Y esas cosas Bueno ya tengo aquí Lo primero ¿No? Piedra y madera Que es lo típico de todos los juegos Pues básicamente Vamos a hacernos Una chita Y ya está Vale Porque no me ha dado pagas Bueno El tema comida En este juego Funciona de la siguiente manera Abajo a la izquierda Hay tres huequecillos En los cuales Hay para tres tipos de alimentos Setas Frutas O sea Hongos Frutas Y Mira de hecho aquí tenemos Si ahora voy contigo Crack Vale Estos son alimentos En los cuales Una vez que tienes un complemento De los tres Es decir Que has utilizado Tres alimentos diferentes La vida te va a subir A tope Si no Pues a ver Si yo me como solo Una fresa Pues me subirá Un poquito nada más Si te comes Si tienes los tres alimentos Tienes una dieta equilibrada Y entonces te sube a tope ¿Vale? Y ya estaría Esa sería la cosa Vamos a seguir hacia el norte Venga Y así vamos ganando ¿Ves? Cada vez que sale ese aura Es que hemos ganado Un punto de habilidad Otro jabalí Vale Apoyo limpio con los jabalís Apoyo limpio con los jabalís Venga aquí Vamos Ahí estamos Les revinto Es que les revinto Ahí Dame cuero Dame cuero Necesitamos mucho cuero Y eso va a venir muy bien Bueno Me estoy dirigiendo hacia Hacia el A ver Que hago aquí zoom Para que veáis Como es el mapa Haciendo zoom aquí Y hemos recorrido nada Me estoy dirigiendo A esta zona de aquí Hacia el norte Porque es donde hay agua Es donde hay una cosa Que vamos a necesitar Por ejemplo Hablaba de las físicas Y es que Si tú tiras un árbol Y ese árbol Cae encima tuya Te aplasta Por ejemplo Y si cae encima De otro árbol Pues aplasta El otro árbol Madre mía Está cayendo Vamos a hacernos más cosillas Vamos a hacernos un garrote Y un martillo Necesito más madera Ok Ok Bueno tengo ya gacha ¿No? Vamos a darle aquí Mira, mira, mira Ay, 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 ay Experiencia Un loquito tormentón Loco Bueno Arriba del todo Al lado del minimapa Estáis viendo que pone Habilidades aseguradas Por la muerte y demás Y luego pone Humedad Dos minutos de humedad ¿Por qué? Porque está lloviendo Y él Pues hace que tenga frío Hola chaval Pero que tormentón Me está cayendo Impresionante Un poco se habla Del tormentón Bueno vamos a Mira, ya tengo Para hacer una antorcha Según vayamos Según vayamos Cogiendo materiales Tengo No sé si es que está Muy alto el sonido Vamos a bajarlo Ahí está Ay, ay, ay Según vamos Dame un segundillo Ajustes Sonido Está el volumen Altísimo De los efectos Lo vamos a bajar un poquito Y en general Bueno en general Lo vamos a dejar ahí a tope De los efectos Lo bajamos un poquito Ay, perfecto Madre mía chaval Bueno como iba diciendo Podrás elegir Enormes fortificaciones Gigantecas Y podemos hacer de todo O sea de momento Es una locura Barcos y todo Y haremos un montón De historias Bueno el caso Es el siguiente Que Que según vayamos Recogiendo materiales Vamos a ir pudiendo Crastear distintas cosas Por ejemplo He cogido algo de resina Que habría en el suelo Y podemos elaborar Una antorcha ¿No? Para cuando sea de noche Pues iluminamos un poco El camino Hay varios tipos De monstruos Vale esto es un Mira material nuevo Dientes de león Ahí estamos Y bueno Cada vez que cojas Distintos materiales Pues Te permitirán Crastear cosas nuevas Vale esto es una Pequeña esplanada A ver Escucho ¡Ojo! Hachazo limpio Bueno me han salido Dos bichos A los cuales Con la de nixes Pues nixes Nos han salido nixes Y me he llevado Dos colas de nixes ¿Por qué? Porque somos así de guay He escuchado otro Pero no sé dónde No me digas Debe de haber otro Mira eso Que hay ahí Donde está el puntero Es un pájaro Que lo podremos Cazar más adelante Los pájaros Se están posados Cuando hace mal tiempo Y esas cosas Para que lo sepáis Ya voy dando aquí Trucos y consejos De todo Vale Y esto es una charca Que es donde viven Los nixes Pero que hay un material Que vamos a necesitar Ojo Vamos a elevar esto Hay peces Se puede pescar Se puede nadar De hecho voy a ir saltando Mira Habilidad mejorada Salto uno Va a dar un saltito Vamos a ir saltando Y vamos a ir mejorando habilidades Esto sí Vale Esto es sílex Ahí estamos Lo pillamos Ok Ok Vale 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 Bueno El tema del martillo Vale El tema del martillo Básicamente es este Y nos permite construir Un montón de cosas Según vayamos avanzando Pues nos irá dando más O menos cosas Vale Ok Vamos Avanzando Voy a ir pillando Un poco de material A ver si pasa la tormenta Y avanzamos un poco De hecho Uh Mira Saludos Ojo Espérate Vale Os explico Esto de aquí Lo he creado En mi partida anterior Eh Bueno Esto sí que no me lo esperaba Porque se supone Que hemos empezado Una partida nueva ¿No? Vale Hemos empezado Una partida nueva Pero Esto es una cosa Que estaba haciendo yo En mi partida anterior En la cual Bueno Pues nos va a permitir Eh Hacer los primeros Pasos Bastante Rápidos Como veis Me están dando Un montón de historias Bueno 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 Esto sí que no me lo esperaba yo Loco Pero ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es esto posible? Si yo quería empezar Una partida nueva Bueno Vale Pues os explico ¿No? Con Con el Bueno Pues hemos avanzado Bastante guay No me lo esperaba yo esto Con el tema del martillo Lo que puedes ir Es crafteando Según vas Descubriendo cosas ¿No? Entonces Te dejan hacerte la cama Te dejan hacerte el banco de trabajo Te dicen que tienes que tener Que estar bajo techo Para poder utilizarlo Pero Espérate Es que Esto es una auténtica locura Y No me esperaba esto Loco Pero bueno Nos viene bien Para avanzar más rápido Bueno Básicamente os explico Banco de trabajo En el cual Pues Te permite craftear Las primeras utensilios Que a su vez Cuando vayas consiguiendo Más cosillas Como Cuero El Silex ¿No? Y te permite Pues Construir más cosas A su vez Lo puedes Estas herramientas Las puedes mejorar aquí Cuando subas esto A esta mesa A nivel 2 Que se sube fabricando Esto ¿Vale? Que esto es básicamente Esto de aquí ¿Vale? Tú lo construyes Y una vez que lo construyes Automáticamente Se te mejora a nivel 2 Lo que viene a ser La mesa esta Pero que no me espera Pero vamos a dormir ¿Ves? Mike, cama No me No me deja dormir Porque he creado Un personaje nuevo O como Pues espérate Deshago la cama La vamos a volver a construir Por Por los loles Y esas cosas ¿Vale? Hacemos la cama de nuevo ¿Vale? Y ahora sí Enemigos cerca Ah, mira Por aquí viene un enemigo Espera, caras Que abro con el cuervo Ahí, fuera Aquí vienen enemigos Que bueno Pues básicamente Les reventamos vivo Estos son goblins Son Goblins Que vienen y van Tranquilamente por la zona ¿Hay más? Bueno, a ver Os explico Por ejemplo Hay distintos Maderas Distintos tipos de árboles En los cuales Espera Que reventamos la casa Tú Ahí Ok Hay distintos tipos de árboles En los cuales Pues bueno Necesitarás armas mejores Para simplemente Este que es Aya Mira, la Aya sí que puedo El Roble El Roble es demasiado resistente No puedo El Abedul tampoco puedo Y así vamos con la vida Bueno, entonces A ver Aclaro la situación ¿Vale? Yo he estado jugando Una partida de práctica En la cual Bueno, pues básicamente Era pues aprender a jugar Los movimientos Como medios he construido Aunque construí Sinceramente No he construido mucho Me metí en el refugio aquí Y empecé a probar cosas Y al hacer una partida nueva Pues he salido Con todo esto que tenía aquí ya Una auténtica locura Pero bueno Os voy explicando Estos son semillas Esto lo hemos estado cogiendo Por aquí Plumas Jabalís que he estado matando Ciervos Esto es carbón Que cuando dejas la comida Haciéndose Si se hace demasiado Se quema y se convierte en carbón Y bueno Piedra sin más Y ya está Si es que tampoco tengo Mucho más Y esto es el Silex Que bueno Ahí vamos con ello A tope Y el tema de construir Bueno, pues básicamente Al poder mejorar La mesa a nivel 2 Construyendo esto Pues ya está Si es que no hay mucho más Y ya tengo aquí Para poder augratear todo Y cuando coja Silex Y más cuero y demás Pues podremos hacer el arco Y todo ese rollo Voy a aguantar un poco Hasta que Bueno, hay ciclos De día y de noche Voy a aguantar un poquito A que hasta se pase la lluvia Y podamos salir de aquí Y hacer más cosas Madre mía Voy a farmear mientras un rato Bueno, ya parece que ya ha parado La lluvia Ya está bastante guay la cosa El fuego ya queda encendido Bueno, el fuego funciona De la siguiente manera Vale, son hogueras Vamos a ver aquí Una hoguera sin más Vale, esta por ejemplo Que está apagada Entonces le metes madera Y metiéndole madera Pues dura un tiempo ahí ¿No? Ya estamos calentitos Y demás Vamos a hacer una cosa Vamos a meternos aquí Vamos a dormir Eso es Que descansemos Algo se ha roto por ahí O suena el barco O no sé qué es En el sueño te sientas Junto a una fogata Con un gran salón Oyes voces conocidas Por todas partes Los rostros están cubiertos Por la neblina Y consigues recordar nombres De no me acuerdo Que ponía Vale, estamos ahí recuperados A tope con todo ¿Qué pasa con el barco? Que sonaba aquí Con todo Bueno, a ver Os enseño rápidamente El tema de lo que llevamos Ya hecho Y cómo funciona Y ya avanzamos ahí A tope Bueno, básicamente El tema de Pues de construir Pues tenemos A ver Tenemos cofres Antorchas y demás Vale, mis celáneos Es básicamente Todo decorativo Excepto la fogata Que te sirve Y aquí hemos construido El barco, ¿vale? Abajo en el medio Veis todo lo que requieren Las construcciones ¿Vale? Pues si quieres poner piedras Tal, madera Tal, esas cosas ¿No? En los salvadoraciones Tenemos la estación de cocina Que hay que ponerla encima de un fuego Como tengo aquí en el fondo Luego tenemos la mesa El banco de trabajo Que tienes que estar siempre a cubierto Con un techo Para poder utilizarse Y la tabla de cortar esta Que te permite hacer el upgrade A nivel 2 Construcciones Ya construiremos la casa Tranquilos En el primer episodio No me voy a poner a ello Pero en el segundo Lo mismo Sí Habrá que tener un sitio De vivir Pero que encontrar una zona Guapa Que nos guste Que me guste Y esas cosas Y luego tema decoraciones Pues bueno Básicamente Si quieres poner una torcha Como he puesto yo aquí A la entrada Y demás ¿Vale? Dicho esto El inventario Tiene un peso máximo Tu defensa Según lo que tengas A veces oigo a los bichos estos Me parece que están cerca Bueno Lo que decía El inventario Según la defensa que tengas O lo que tengas puesto Pues aquí irá Y con el máximo de peso ¿Vale? El máximo de peso Es el número de ítems Que lleves No hay mucho más Y a partir de ahí Pues bueno Según vayas subiendo Pues irá subiendo los niveles De cada cosa que utilices La natación Arco, lanzas, cuchillos Y todas esas movidas Voy a Poner aquí a cocinar El tema Vale Se ha venido arriba Ganando puntos de disparidad A ver que hace el ruido ese Y desplandor en la cabeza Que hemos ganado un punto de nivel En algo El tema de cocina Es básicamente Poner los muslitos Muslitos Lo que sea Y se va a ir cocinando Poco a poco Hasta que Haga como una especie de Puff Ahora lo veremos Vamos a aguantar un poquito Solo para verlo Únicamente Bueno y mirad Las cosas que os estoy enseñando En el primer capítulo El primer episodio Supervivencia básica ¿Veis? Ya estarían hechos Y lo dejamos más Al final se nos queman Los cogemos Y son para nosotros Pes carne cocinada Ahí estamos Estamos cocinando Las piletillas Las colas estas Así que no hay Cuando pongáis comida No os alejéis tampoco mucho Porque enseguida va a estar Ahí Bueno lo que os decía Antes de farmear comidita Mira si yo me como una fresa Y me como un trozo de pollo Veis que Ya tengo dos alimentos De los tres requeridos Y toda la vida Me va a subir mucho más ¿Vale? Y si tuviese una seta Ya sería la leche Hola Te reviento puñetazos Te reviento puñetazos Ahí estamos Amele La resina Estoy recorriendo la costa Recogiendo Síles Ya llevo unos 20 de 30 Más o menos Y bueno Me he encontrado con este ponelito Que nos dice algo así Como detente caminante Y si testigo de mis advertencias Somos muchos Los que hemos pasado Por aquí Antes que tú Impulsados por el deseo Dime que te hicieras De que hiciéramos su trabajo El camino que te espera Salud de tortugoso Al igual que los peligros Que entraña Si tienes apego a la vida Haz que estas franeras de morada Aléjate de los árboles Tráeme el asado El as... Deme al asado Y perdónales la vida A los suyos Vale El asado básicamente Va a ser el primer boss El cual bueno pues No tardando mucho Iremos a por él Pero no hoy En otro capítulo quizá Hoy es como la toma de contacto Para que veáis el tema Por cierto También hay modo sigilo Vale va gastando estamina Y eso también nos va a ir haciendo Subir puntos de nivel de sigilo Cosa que está muy bien Sobre todo para intentar Cazar ciervos sin arco Y cosas así Te puedes acercar Yendo por detrás de ellos Así en sigilo Ahí está Punto de habilidad de sigilo Digo no me va a dar Un punto de habilidad de sigilo En la vida o que Probamos Probamos el modo sigilo Venga Mira tengo dos Dos níkes de estos Mira ahí estoy en modo sigilo Se supone que no No me ha visto Me acerco por detrás Como gano puntos de sigilo Es una cosa espectacular Hay que tener cuidado Con la estamina ¿Me ha visto? No me ha visto No me ha visto No me atacan No me ha visto Se me va a acabar la estamina Me acerco por detrás Y Espera que recupero estamina Un poquito Suficiente ¡PATACAZO! Vale Le he dado dos veces al suelo Y una vez a él Pero bueno En cuanto le he dado Le he fulminado Y el otro ni se ha enterado Vamos a seguir en sigilo Porque hay que practicar Para esto Para la caza de ciervos Bien espectacular Vikingos sigilosos Los asesinos perfectos Bueno Es una cosa espectacular ¿Ves? Se me ha acabado el sigilo Y reventado Buenísima Venga Dame la colita de Neck Para tener carne Vamos, vamos, vamos Mira que juego de pies Mira que juego de pies Increíble Increíble Espectacular No me ha dado la colita De Neck No me ha dado nada Que perro Que bicho Vamos para caza ¡Oh! ¡Jabalí! ¡Oh! Increíble Ahí estamos Eso es Mira, mira, mira Ni se han enterado Ni se han enterado ¡Madre mía! ¡Se viene! ¡Zascafusca! Ya está Y así es la manera De cazar ciervos Sigilosamente Nada más empezar el juego Espectacular Y que nos da Un montón de historias ¡Madre mía! Silencio, silencio El árbol El árbol nos cubre El árbol nos cubre No nos ha visto No nos ha visto Lo malo es que voy a espantar al ciervo ¿Nos ha visto el ciervo? Sí, el ciervo no se ha visto Y este también Yo creo, ¿no? Toma Por opinión Ya está Vamos mejorando el sigilo Vamos a ser los Vamos a ser de todo Desde niñas hasta Bueno, bueno, bueno Va a ser una cosa espectacular Increíble Vale, me acabo de meter en la casa esta Y ¡Ojo! ¿Qué hay? ¡Ah, que hay una colmena! Mira, mira, que hay una colmena Entonces cada vez que entro Me pinchan ¡Uf! ¿Le pego un estacazo y me la cargo? Sé que se pueden tener colmenas Y movidas de esas Pero no sé cómo hacerlo Pero mira Toma 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 Y toma Que no estoy haciendo nada, ¿no? ¿Te puedes comer algo más? Vale, sí, sí, sí Con calma, con calma Mira Vamos Mientras que me van picando ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? Un cofre vacío Espectacular Bueno, aquí ya al menos sabemos Que hay ahí una colmena Que ya miraremos a ver Cómo podemos tener esa colmena Miren cómo me van picando, ¿eh? Qué exageración Cómo pican Bueno, estamos en casa ¿Cómo se reparan las armas y demás? Pues bueno, básicamente Te permiten repararlas gratuitamente No te cobran nada Y es simplemente Vas dando aquí Reparar objeto, reparar objeto, reparar objeto Y ya lo tenemos todo Esta es una auténtica locura Tenemos para hacer La azada El cuchillo El escudo de madera La lanza de Silex ¿Lo tengo para la lanza de Silex? Uuuu A ver, me hubiese gustado más El arco Pero nos falta cuero Así que vamos a hacer La lanza Vamos a hacer la lanza de Silex Y vamos a ir al lanzazo limpio Se viene Se viene Se viene A ver, espérate Vamos a hacer las cosas bien La antorcha Que de momento no la quiero para nada Las antorchas estas Los goblins que no suelen venir a atacar Les temen bastante, ¿vale? Y aquí entonces Es que puedo dejar Así que no puedo dejar mucho más La cornamenta De astado este Esto Y ya está Y ya está Venga, con eso Con eso no vale Lo vamos alimentando bien de momento Con lo cual Fantástico Vale, necesitamos cazar cuero Un poquito de cuero Nunca viene mal No sé cuánto llevaremos Pero vamos a darle Yo creo que el primer capitulio Aunque sea un poquito más largo Consiguiendo un par de cosillas Bueno, es que de momento ya Hemos avanzado Poder cazar a ese pájaro de ahí Porque la lanza No se puede lanzar, ¿no? No Agáchate, agáchate ¡No! Uy, se ha ido un pájaro Ya te cazaré, pajarito Ya te cazaré Vale, necesitamos Oh Un jabalí Silencio todos Silencio todos Tenemos un jabalí Atentos Vamos por detrás No nos huele El aire Sí Nos ha desdetectado ¡Pero no pasa nada! ¿Por qué te la clavamos? Ahí estamos Pulísima Se puede esquivar, ¿vale? También hay modo de esquivar Que básicamente Cuando te cubre Das al salto Y va rodando ahí Como si no hubiese un mañana Que por cierto Esto no sé si se hubiera experiencia Hay opción de... Esto vamos a mirarlo Esquivar En plan Tenemos el sigilo Que ya lo estamos subiendo Tenemos la tala Que se sube Y talando sin más Los garrotes Estamos utilizando Carrera inerte Tal, 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 tal Pero el sigilo O sea, el esquivar en sí No... No tal Voy corriendo a todos los lados Para ir gastando O sea, para ir subiendo puntos De estamina Importantísimo Luego ya correremos Mapas enteros Ojo Ojo Y hay un ciervo ahí adelante El ciervo tiene que ser nuestro ¿Eh? Importantísimo Vale En cuanto se dan la vuelta Vale Ahora, ahora venga No te preocupes Ven aquí, ven aquí Quiero bloquearte Ha fallado Toma Ojo De una Quería bloquearle Pero no, no me ha dado opción Vale El otro está allí Y el ciervo se nos ha ido Vale Hay que cazar ciervos como sea Ojo que viene Buenísima Es que con esta lanza De una, ¿eh? Nos lo cargamos de una Trofeo de jabalí Vámonos Voy en busca del ciervo Ven aquí Boar Ven aquí Boar Claro Huirá del fuego Seguramente Pero vamos a hacer una cosa Si yo quito el fuego Mira, 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 mira Ahora me ataca Huye del fuego, ¿eh? Que le he chumado, ¿eh? También te lo digo Y si yo activo la antorcha Estos también huyen del fuego Mira, mira Mira como huyen todos del fuego, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! No huyáis del fuego ¡Ja, ja, 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 ja! Buah, mira Estamos a la de casa Que guay Ya pues no tengo ni que volver Una cosa espectacular Vale, llevo ya como una horita grabando O sea que no está nada mal Para empezar Y eso que hemos ahorrado Un montón de tiempo Con el hecho de poder De tener todo esto crasteado De cuando la partida Que he hecho de prueba Eso es una auténtica locura Bueno, el caso es que Al tener Silex Ya sabéis En la orilla de los ríos Y del mar Y cosas así Lo encontraréis Y tenemos Oscuro y demás Pues voy a poner un montón de cosas Como por ejemplo El arco El arco tosco Que lo vamos a hacer Ahora mismo Se nos va a poner aquí arriba El cual le vamos a poner aquí Eso es Perfecto Vale Y luego a partir de aquí Bueno, pues podemos incluso Hacer escudos Que le podéis cambiar Del estilo, ¿vale? Para que sea de un color O de otro Que esto me ha gustado bastante El tema de poder Ponerle del estilo Que tú quieras ¿Vale? Es una cosa espectacular Y bueno Y a su vez Pues ya podemos ir haciendo Pues cosas de calidad Mejor ¿Vale? El nivel de reparación De la estación Nivel 2 El upgrade Que podemos hacerlo aquí Como por ejemplo El arco Cuando tengamos más cuero Pues podemos mejorarlo Para que mejoren sus estadísticas Y todo ese rollo Así que dicho esto Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí En el día de hoy Esto ya está lleno El cofre este Esto es un Pues eso Probando como se jugaba Y demás Así que nos tendremos Que buscar un sitio Para hacernos la casa Tranquilamente Y poder fluir Nos haremos una pedazo Un pedazo de mansión Un pedazo de pueblo Enorme Y con cosas Y bueno Va a ser espectacular Así que creo que Como toma de contacto Pues suficiente ¿No? Yo creo que hemos hecho Un montón de cosas Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Espero que os guste la serie Porque la continuaré Investigaremos un montón de cosas Si no sabéis Por qué me gusta Este tipo de juegos Deberéis de ver Cosas sobre mí Es una cosa espectacular Que hice ahí Para celebrar Los mil suscriptores Cuando llegamos en su día Y bueno Pues no está nada mal Y os enteraréis Por qué este tipo de juegos Me gustan tanto Y este al ser De un player Que no es multijugador O sea No es necesario Que sea multijugador Pues me da vidilla Por la noche Me dedicaré a farmear Un montón de cosas Para los capítulos De los días siguientes Y a tope con todo Así que espero que os guste Y ya hablaremos De otras cosillas Más adelante Adiós Chao